Hoy comenzó la novena con vistas a las fiestas patronales de la Virgen de la Merced. Y este año, como el año pasado, la novena patronal va a ser en simultáneo, en la Basílica de la Merced, pero también la Virgen va a los decanatos. Como la Virgen ha ido visitando las distintas comunidades, también queremos hacerlo durante la novena. Mañana va a ser en Fátima, pasado mañana va a ser en el Ex Provincial, sobre Avenida Roca, el domingo va a ser en la Plaza Principal de la Florida y así en los distintos lugares de los decanatos. Feliz de ti por haber creído en el amor, es el lema de este año. Somos felices si de verdad creemos en el amor y de verdad nos amamos unos a otros. Que así podamos preparar el corazón para la próxima fiesta patronal del 24 de septiembre. Vamos a volver a la procesión desde la Plaza Belgrano, a la misa desde la frente a la Iglesia Catedral el día 24 de septiembre. Las distintas misas durante la mañana en la Basílica, la misa de los jóvenes en la noche anterior, la marcha de los gauchos que fue el sábado pasado y después el homenaje de los gauchos en las vísperas de la Virgen. O sea, como veníamos realizando la fiesta patronal, gracias a Dios la vamos a poder celebrar este año 2022. Y en un año especial de los 125 años de la diócesis de Tucumán.